Tarea 4 Instrucciones Vas a escuchar tres noticias de radio. Después debes contestar a las preguntas, de la 20 a la 25. Debes seleccionar la opción correcta, A, B o C, para cada noticia. La audición se repite dos veces. Marca las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Ahora tienes 30 segundos para leer las preguntas. Primera noticia. La Facultad de Artes y Comunicación de la Universidad de Santiago de Chile ha organizado el noveno festival de teatro escolar en el que pueden participar grupos de teatro de alumnos de educación secundaria de Chile. Como novedades, este año los trabajos que se presenten deberán tratar temas actuales y tendrán que haber sido escritos por el grupo de alumnos que participe. Entre todas las obras recibidas, un equipo de siete profesores universitarios elegirá cinco para el concurso final. Si ustedes están interesados en ver estas representaciones, podrán acudir al Teatro Universitario el último sábado de octubre y decidir cuál es la obra ganadora. También podrán informarse de quiénes han sido elegidos por los profesores como Mejor Actor y Mejor Actriz, que recibirán como premio una beca cada uno para estudiar en la Escuela de Teatro. Por otra parte, la obra ganadora representará a nuestro país en el Festival Latinoamericano de Teatro Escolar, que tendrá lugar en Oaxaca, México. Primera noticia La Facultad de Artes y Comunicación de la Universidad de Santiago de Chile ha organizado el IX Festival de Teatro Escolar en el que pueden participar grupos de teatro de alumnos de educación secundaria de Chile. Como novedades, este año los trabajos que se presenten deberán tratar temas actuales y tendrán que haber sido escritos por el grupo de alumnos que participe. Entre todas las obras recibidas, un equipo de siete profesores universitarios elegirá cinco para el concurso final. Si ustedes están interesados en ver estas representaciones, podrán acudir al Teatro Universitario el último sábado de octubre y decidir cuál es la obra ganadora. También podrán informarse de quiénes han sido elegidos por los profesores como Mejor Actor y Mejor Actriz, que recibirán como premio una beca cada uno para estudiar en la Escuela de Teatro. Por otra parte, la obra ganadora representará a nuestro país en el Festival Latinoamericano de Teatro Escolar, que tendrá lugar en Oaxaca, México. El cantante español Pablo Alborán, que revolucionó Internet cuando colgó uno de sus vídeos en YouTube, va a publicar un nuevo disco, Tanto. Con él espera repetir el éxito de sus discos anteriores, que fueron número uno en las listas de venta de España, Portugal e Hispanoamérica. Tanto es un disco que tiene más ritmo y energía que los anteriores y cuenta con la colaboración de la Orquesta Nacional. La presentación oficial será en Madrid. Después, el cantante actuará en su ciudad de origen, Málaga. Este artista, que escribe todas las canciones de sus discos, se ha convertido en un ídolo musical que ha llenado todos los teatros en los que ha cantado. En los próximos meses, Alborán actuará en Estados Unidos en una gira que le llevará a ciudades como Nueva York o Miami, donde cantará sus canciones junto con otros artistas. Aunque su carrera todavía es muy corta, ha recibido varios premios nacionales e internacionales. Segunda noticia El cantante español Pablo Alborán, que revolucionó Internet cuando colgó uno de sus vídeos en YouTube, va a publicar un nuevo disco, Tanto. Con él espera repetir el éxito de sus discos anteriores, que fueron número uno en las listas de venta de España, Portugal e Hispanoamérica. Tanto es un disco que tiene más ritmo y energía que los anteriores y cuenta con la colaboración de la Orquesta Nacional. La presentación oficial será en Madrid. Después, el cantante actuará en su ciudad de origen, Málaga. Este artista, que escribe todas las canciones de sus discos, se ha convertido en un ídolo musical que ha llenado todos los teatros en los que ha cantado. En los próximos meses, Alborán actuará en Estados Unidos en una gira que le llevará a ciudades como Nueva York o Miami, donde cantará sus canciones junto con otros artistas. Aunque su carrera todavía es muy corta, ha recibido varios premios nacionales e internacionales. Tercera noticia La serie de televisión argentina Patito Feo, que ha tenido tanto éxito entre los chicos y chicas de 15 años en Latinoamérica, España e Italia, va a lanzar su propio videojuego para el público de esa edad. Actualmente existe ya en el mercado una revista mensual con información personal de todos los personajes de la serie, así como un musical. En el videojuego, el jugador dará vida a uno de los protagonistas de la serie y decidirá a qué grupo de estudiantes del instituto quiere pertenecer. Tendrá que pasar pruebas y responder a preguntas sobre la serie, pero podrá disfrutar de los 10 minijuegos que se han incluido. El videojuego llegará a las tiendas el próximo otoño, pero el 11 de agosto se darán a conocer más detalles sobre él, como, por ejemplo, cuántos niveles de dificultad habrá, si se podrá elegir el orden para completarlos y en qué tipo de consola se podrá jugar. Tercera noticia La serie de televisión argentina Patito Feo, que ha tenido tanto éxito entre los chicos y chicas de 15 años en Latinoamérica, España e Italia, va a lanzar su propio videojuego para el público de esa edad. Actualmente existe ya en el mercado una revista mensual con información personal de todos los personajes de la serie, así como un musical. En el videojuego, el jugador dará vida a uno de los protagonistas de la serie y decidirá a qué grupo de estudiantes del instituto quiere pertenecer. Tendrá que pasar pruebas y responder a preguntas sobre la serie, pero podrá disfrutar de los 10 minijuegos que se han incluido. El videojuego llegará a las tiendas el próximo otoño, pero el 11 de agosto se darán a conocer más detalles sobre él, como, por ejemplo, cuántos niveles de dificultad habrá, si se podrá elegir el orden para completarlos y en qué tipo de consola se podrá jugar. Completa ahora la hoja de respuestas. Gracias. 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 Gracias.